Se ha confirmado que Saúl El Canelo Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía el próximo 4 de mayo de este 2024. Un combate ansiado por muchos, especialmente por el público mexicano. Sí, es verdad que todos queríamos ver a Canelo contra David Benavides. Sin embargo, creo que la mayoría está de acuerdo en decir que esta pelea era la segunda mejor opción para el campeón del mundo. Y por ende, es difícil quejarse. Es un combate que será muy mediático, la primera vez que Canelo se enfrenta a un mexicano desde Julio César Chávez Jr. en 2017. Será un éxito en ventas tanto en el estadio como en el pago por evento estadounidense y en la cantidad de espectadores en territorio mexicano. Un combate entre la experiencia y la fortaleza que trae consigo la juventud. Hace un año habría sido completamente impensable considerar a Jaime Munguía como un contendiente serio para Saúl Álvarez. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pues el factor que hizo de este no solo un combate posible, sino uno deseado por los aficionados del boxeo, se llama John Ryder. En mayo de 2023, el Canelo hizo su regreso triunfal en México, enfrentándose al aguerrido inglés John Ryder en la ciudad de Guadalajara. Canelo le pasó por encima a Ryder como todos esperaban. Canelo le rompió la nariz a Ryder, lo envió a la lona y le ganó casi todos los rounds. Pero aún así, muchos aficionados quedaron con un mal sabor de boca después de esa pelea. Canelo ganó claramente, pero la verdad es que todos pensaban que Canelo debía ser capaz de noquear a Ryder, y al final no pudo. Canelo se vio desesperado por encontrar el knockout, pero eso solo lo hizo susceptible a recibir castigo, y en vez de noquear a su rival, comenzó a recibir golpes de poder. Tal vez para cualquier otro peleador, esa actuación habría sido aplaudida, pero Canelo nos tenía acostumbrados a lucir ampliamente superior a su rival. Y a pesar de haber sido claramente el ganador, muchos no quedaron satisfechos. Y ahí es donde entra Munguía, al darse cuenta de que Ryder le dio uno que otro problema a Canelo. El joven mexicano decidió enfrentarse a él, ya que esa pelea le serviría a él y al mundo entero como una vara de comparación con Canelo. Y en enero de este 2024, Jaime Munguía destrozó a John Ryder y le propinó su primera derrota por knockout en su vida. Es decir, Jaime Munguía hizo lo que Canelo no pudo, noquear al duro y aguerrido gorila inglés John Ryder. Y de esto surge el gran deseo de la gente de ver un combate entre Canelo y Munguía. Hace un año, Munguía parecía estar muy lejos del nivel de Canelo. Munguía estuvo a punto de perder contra Sergi Derevianchenko. Munguía ganó esa pelea literalmente por un solo punto. Y aunque Derevianchenko es un rival duro, el ucraniano no está cerca de la élite. Derevianchenko no le había hecho ni cosquillas a Yermal Charlo. Había perdido contra Carlos Adames, pero estuvo a nada de ganarle a Munguía. Antes de esa pelea, Munguía había tenido problemas con rivales de nivel inferior como Gabriel Rosado y Gary O'Sullivan. Es decir que Jaime Munguía no tenía ni un solo argumento para poder exigir un combate en contra del Canelo. Hasta que noqueó a Ryder. Y ahora entra la pregunta de si hoy en día Jaime Munguía tiene alguna posibilidad de ganarle a Saúl el Canelo Álvarez. Y la respuesta es que Canelo será el claro favorito para ganar la contienda. Sin embargo, si Munguía llegase a ganar, no sería la sorpresa más grande del año. Munguía tiene ventajas físicas sobre Saúl Álvarez. Munguía es más alto, pesado y fuerte que Canelo. Hay que recordar que Canelo es de los peleadores más pequeños del peso supermediano. Mientras que Munguía parece un supermediano hecho y derecho. Cuando le preguntaron a John Ryder cómo comparaba a Canelo y Munguía, el inglés dijo que Canelo era más inteligente sobre el ring, pero que Munguía pegaba más fuerte y además tenía más aguante. Y creo que nadie se sorprende con estas declaraciones. Obviamente Canelo, con más experiencia, tiene más técnicas sobre el ring. Y Munguía, al ser más grande, alto y fuerte, es físicamente más imponente que Canelo. Munguía será el rival con mayor pegada al que Canelo se enfrenta desde Gennady Golovkin. La estrategia que Canelo usa de perseguir a su rival sin parar porque sabe que aunque le conecten algún golpe, no le va a doler, puede que no le funcione contra Munguía. Pero por otro lado, Canelo también será el rival con mayor pegada al que Munguía se haya enfrentado en toda su vida. Hay que recordar que la diferencia en experiencia entre ambos es abismal. A sus 33 años de edad, el Canelo Álvarez ha ganado 17 campeonatos mundiales y defendido sus campeonatos de manera exitosa 14 veces. Por otro lado, Jaime Manguía, con 27 años de edad, solamente ha ganado un campeonato mundial, el cual defendió 5 veces. Estamos hablando de que la mejor victoria en la carrera de Jaime Munguía es John Ryder. Y cuando Canelo anunció que se enfrentaría a Ryder, todo el mundo se quejó diciendo que Ryder era un rival sencillo, un rival a modo, un bulto para Saúl Álvarez. Pues ese mismo Ryder es la mejor victoria que ha tenido Munguía. Si enlistamos a los que podrían ser los tres mejores peleadores a los que Munguía se ha enfrentado, sería Ryder, Liam Smith, a quien Canelo también se enfrentó y también noqueó, y Saddam Ali, también Derevyanchenko, pero esa pelea fue muy pareja. Por otro lado, tenemos a Canelo que ha ganado campeonatos en cuatro divisiones de peso distintas y es el actual campeón indiscutido de peso supermediano, el primer peleador en la historia de ser indiscutido en esa división y el primer latinoamericano en ser indiscutido en cualquier división de peso. Canelo se ha enfrentado a Golovkin tres veces, a Miguel Cotto, a Erisland y Lara a los tres. Campeones invictos de peso supermediano Callum Smith, Caleb Plant, Billy Joe Saunders, también a Daniel Jacobs, al crucer Sergei Kovalev, al campeón indiscutido Jermel Charlo y, aunque no les ganó, también se enfrentó a Dimitri Bivol y a Floyd Mayweather. Lo que intento decir es que la diferencia en calidad de rivales y, por ende, en la experiencia sobre el ring es abismal. Y esa es la ventaja que tiene Canelo para contrarrestar la fortaleza física y la juventud de Munguía. Es sencillo y a la vez difícil predecir cómo se desarrollará el combate. Si Munguía quiere ganar, no puede pelear caminando hacia atrás. Tiene que intentar ser defensivamente inteligente pero cerca de Canelo. Tiene que tirar un alto volumen de golpes, o por lo menos tirar más que Canelo. Sin embargo, para lograr esto, tendrá que ser capaz de aguantar la pegada del campeón mexicano y simplemente no sabemos si lo logrará. Munguía ha mostrado mucho aguante, nunca ha visitado la lona, pero si lo han medio lastimado y lo han obligado a retroceder, solo miren su pelea contra Derevyanchenko. Pero también está el hecho de que Canelo no ha podido noquear a nadie en dos años. Si Canelo no pudo noquear a Charlo ni a Reeder, existe la posibilidad de que Munguía sí sea capaz de aguantarle la pegada a Canelo. Y de ser así, las probabilidades de victoria de Munguía aumentan exponencialmente. La última pelea de Canelo en contra de Charlo es la primera vez que vemos al Canelo pelear con excelente condición física en casi tres años. Desde su pelea contra Bivol, Canelo se mostraba claramente exhausto a partir del quinto asalto. Canelo empezaba excelentemente las peleas, pero a la mitad tenía una bajada en rendimiento muy clara. Y obviamente, tener que aguantar media pelea estando exhausto no es sencillo. Entonces, en su última pelea Canelo se vio mucho mejor en cuanto a condición física. Pero esto también podría haberse debido al hecho de que su rival, Germel Charlo, no le exigió nada a Canelo. Creo que fue la pelea más sencilla que ha tenido en los últimos cinco años. Entonces, ¿acaso Canelo no se cansó a media pelea porque ya arregló sus problemas de cardio? Creo que es importante que Jaime Munguía sepa que tiene que ser él el que vaya atrás de Canelo. Si es verdad que eso le permitirá a Canelo conectar más golpes a placer. Sin embargo, Canelo no tira combinaciones largas. Canelo tira un jab y dos bombazos con todo su poder. Canelo no tira ráfagas de siete golpes seguidos. Entonces, justo como lo hizo B-Ball, Munguía tiene que estar cerca de Canelo, aguantar los dos bombazos. Y después de aguantar el ataque del campeón, Munguía, como se quedó cerca de Canelo en vez de irse hacia atrás, se encontrará en la distancia perfecta para tirar una ráfaga de cinco o siete golpes. Canelo con su excelente defensa se evadirá la mayoría de esos golpes. Pero como son tantos, uno o dos golpes sí conectarán y uno golpe conectado de manera clara vale más que dos. Bombazos bloqueados. Es decir que Munguía tiene que ir ganando round con volumen. Canelo tiene muy buena defensa, pero a veces peca de lucirla. Muchas veces Canelo evade golpes de sus rivales con facilidad con su excelente movimiento de cabeza y cintura. Pero si estás defendiéndote medio round, eso significa que no conectaste golpes medio round. Y si no conectas golpes, no ganas puntos. Munguía tiene que intentar poner a Canelo contra las cuerdas y soltarle una ráfaga de golpes. Y con unos cuantos que logre conectar, ya irá ganando el asalto. Sin embargo, todo esto funcionará si Munguía aguanta esos dos bombazos iniciales de Canelo y si Munguía tiene buena defensa a corta distancia. Porque si no aguanta la pegada de Canelo, puede que el joven mexicano opte por boxear hacia atrás. Y si hace eso, no gana la pelea ni por accidente. Ahora, si Munguía aguanta la pegada de Canelo, pero en vez de responder con combinaciones de golpes, también solo responde con dos bombazos. Es altamente probable que Canelo lo contragolpee. O también si tira una buena ráfaga de golpes, pero luego no sale de distancia. O si los tira a baja velocidad, Canelo intentará contragolpear. Ahora, en cuanto a Canelo, el campeón debería utilizar su estrategia de contragolpeo al cuerpo para eliminar la mano derecha de Munguía. Si han visto las peleas de Canelo, especialmente la segunda pelea en contra de Golovkin y la pelea en contra de Kovalev, se darán cuenta de que tanto Golovkin como Kovalev casi no tiraban sus manos de poder, solamente tiraban jabs. Y esto se debía a que cada vez que intentaban utilizar su mano de poder, apenas tiraban el golpe, Canelo les tiraba un gancho al cuerpo y todos sabemos que los golpes que duelen son los que van a las zonas blandas. Entonces, Golovkin y Kovalev, al darse cuenta de que cada vez que tiraban un golpe con su mano de poder, estaban en riesgo de recibir un gancho al cuerpo, lo pensaban dos veces antes de arriesgarse. Y Canelo debe hacer lo mismo con Munguía. Debe de tirarle ganchos al hígado cada que Munguía tire un recto de derecha. Munguía es más joven, pero también ha mostrado problemas de cardio y estamina en sus combates. Munguía ha tenido rounds donde se queda sin gasolina a la mitad, lo que nos hace pensar de que tal vez sea susceptible a golpes al cuerpo. Si a Munguía le comienzan a doler los ganchos al cuerpo, no solo dejará de tirar su mano derecha, sino que comenzará a dejar huecos en su guardia, los cuales Canelo irá aprovechando. Básicamente considero que Canelo tiene que pelear como le peleó a Golovkin en su segunda pelea, y creo que Munguía tiene que pelear como una mezcla entre Golovkin y Bivol. Munguía no puede optar por la estrategia de pelear como Mayweather porque simplemente no tiene las cualidades defensivas para hacerlo. Si Munguía comienza a intentar boxear hacia atrás para hacer fallar a Canelo, le estaría dando al campeón todo el tiempo del mundo para acomodarse y preparar sus bombazos sin el riesgo de ir perdiendo los rounds debido al volumen de golpes. Ahora, en cuanto al resultado. Suponiendo que ambos pelean como todos queremos que peleen, en teoría hay altas probabilidades de un knockout. Sin embargo, Canelo ha tenido muchos problemas para noquear recientemente. No pudo noquear a Charlo, que venía de dos divisiones abajo, lo tumbó pero no lo noqueó. Podríamos decir que es normal que no lo haya noqueado debido a que Charlo se la pasó corriendo toda la pelea y es difícil noquear a alguien que solo corre y no pelea. Pero tampoco pudo noquear a Ryder, que parece tener un aguante similar o un poco más alto a Munguía en cuanto a la asimilación de golpes. Y luego está Canelo, que lleva una década sin que nadie siquiera lo tambalee. No se ha visto cerca de irse a la lona ni cuando subió de peso para enfrentarse a Vivol ni cuando Golovkin le conectó golpes de poder limpios en la cabeza. Creo que sería interesante ver si Munguía intenta lastimar a Canelo al cuerpo, porque prácticamente nadie nunca lo ha logrado o siquiera intentado. Entonces, debido al estilo de pelea, hay más probabilidades de knockout, pero ambos tienen tanto aguante que es difícil asegurarlo. Esta pelea es interesante por muchas razones, mexicano contra mexicano, una leyenda del deporte contra un joven invicto con ganas de ser la nueva cara del boxeo. Hay que recordar que Munguía tiene la edad que Canelo tenía cuando se enfrentó a Gennady Golovkin por primera vez, y Canelo tiene casi la misma edad que tenía Golovkin cuando se enfrentó a él por primera vez. Independientemente de quien gane, será una pelea para la historia del boxeo mexicano. Si Munguía gana, será el surgimiento de una nueva estrella mundial, y aunque Munguía llegase a perder, el simple hecho de pelear con Canelo lo hará aún más conocido a nivel nacional. Porque a pesar de que todos los aficionados del boxeo saben quién es Jaime Munguía, el pelear con Canelo significa que su nombre comenzará a ser conocido por todo el país, por gente que nunca ha visto boxeo, por aficionados que solo gustan de ver peleas de vez en cuando. Esta pelea será una fiesta enorme para todo el pueblo mexicano. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la fortaleza y juventud de Jaime Munguía podrán contra la experiencia de Canelo? ¿Creen que veremos un knockout? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video, adiós.